Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez os voy a traer un mazo del vampírico, un mazo agro de formato ilimitado Con un solo lobo sanguinario ¿Por qué un solo lobo sanguinario? Pues dijeron que esta carta era muy poderosa en turnada Y dijeron los desarrolladores Pues solo vais a poder meter una copia por mazo Así que yo lo he sustituido por dos mazones Podéis sustituirlo por lo que queráis Incluso cualquier dos, dos Luego un mazo con muchos costes 1, costes 2, veis la curva Tiene sinergia con los murciélagos Lo sacan murciélagos Esta hace daño cuando sacan murciélagos Potencia los murciélagos A una buena sinergia, ¿vale? Y luego tiene criaturas con asalto como el lobo brutal El mismo lobo sanguinario Y la diablilla lancera Solo lleva una legendaria, mi versión En muchas versiones llevan tres carabazas, yo solo llevo una Me parece suficiente Y es un mazo muy barato Un mazo que yo os recomiendo, he jugado mucho Y si estáis empezando Y no os importa jugar agro Pues podéis jugar a este mazo Pues vamos a ir al Label Formato ilimitado Y vamos a echar unas partidas Coste uno siempre Quitando el coste atrás y buscando Ahí está Ahora es muy bueno Otra carabosa y cosas Así que basta De todo lobo brutal Ehhh Ehhh No 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 Aconsejable que tenga Que no No Ahora es para matarlo, ¿no? Debo hacerlo. Vale, porque no he pegado a ningún bicho realmente. Si pego aquí. Carta que tiene. Ya le he. Debo jugar Vanyan para salvar. ¡Es yo, Vanyan! ¡Voy! 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 Debería haber visto esto. ¡Voy! ¡No la hemos dejado! ¡Todo muy fácil! Es cierto que es muy bueno tenerlo en turnada, pero... ¡Prepárate a la derrota! Supongo que estás buscando una lucha. Una segunda, pero bueno. De eso tenéis que jugárosla mucho, ¿eh? Si. ¡Nada! A ver, coste uno. No. No. No tenerlo. Uno no hace nada. No. Si, si, si. Se nota muchísimo. Dos puntos de daño más. Cuidado. Se va a quedar. Cuidado. Vamos a tener esa otra. Jurius. Ok, porque quiero Vanyan a mala actuación en el turno. Y Yurios puede que me empiece a hacer algo ya. Mata a la onda. Supongo que hay que terminar también a Yurios por el último de esto. Caramba. Ahora le va curando. Entonces Yurios como que... Un poco. ¿Me? ¿En serio? No. 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 ¿Qué? Es increíble. Me defias. Increíble. Ese es un Cyberpunk de la vida. Narda nocturna. Ahora le da más miedo a Vanya. a ni a dar más miedo eliminar los boss y pobre y yo no sé si tenemos plata lo vamos a contar 4 y 2 6 Toma uno No más! ¡Qué problema! ¡Ah! 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 ¡Unbelievable! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Unbelievable! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un... Impresivo! Parece que tú eres... Están en turnos 5, 6, 7 y ya a ver que te puede matar y a veces te mato. ¡Qué? ¡Uh! ¡Ah! ¡Prepárate para la destrucción! ¡Dos armados! ¡Hay una batalla en el camino! ¡Prepárate! ¡Sí! Además, bueno, creo que... Eso lo tenemos que matar. ¡Surioso! ¡Estoy powerless! ¡Por ahora! Tenemos... Ah, luego tenemos... 5 ¡Estoy powerless! Por ahora... Lo bueno es que no pueden eliminar ¿Qué es ese que queremos? ¿Qué? Dejamos un 3-5 y un 3-4 con una buena mesa Y le pegamos Se va a ir muriendo poco a poco Voy a intentar guardar escarabozas en turno 7-8 Porque lo malo es que cuando la juegas ya no gana más papel Si, si la juegan tú no sé, te caen 6 pp para la partida ¿Va a evolucionar el 4? Que mal número 4 Es una putada Un 4 no se muere Vale, vamos a jugar esto Vamos a jugar este Esto es lo que veis, aunque está con muy poca vida Si se empieza a proteger Y llega un momento que yo no puedo pasar Para ganar una partida No, puede ser ahora Es que robo Vale, vale Esto voy aquí Jugamos esto Vamos a evolucionar A este muchacho Y pegamos Lo bueno es que está a 9 pp Y yo tengo 3 combatientes en la mesa 8 de turno Carabose Casi 100% Vale Vale, puede matarme Con la evolución Creo que será mejor Quizás Carabose No estoy seguro Ahora ya digo Siente turno Así que Si que es buena Carabose Esto pasa Vamos a pegar Pegar, pegar Pegar Se queda viva Vamos a jugar Carabose Vamos a pegar aquí El tiene que limpiar algo Tengo que evolucionar Tengo que evolucionar A Roland Para ganar un poco de vida Quizás O directamente me va a pegar Solo Yo creo que Ezra Questa Reflexión Hace 1 Hace 1 Vamos a lidiar La battlefield Las 3 Hay seleccion Claro Éric DeWaD La jogo Neces DeWaD Se MrR You Y esto es lo que va a pasar mucho con el cremazo, ¿vale? Vaya vez que el rival a veces se va a quedar con 2, 3 puntos de vida, 4, y os hiperdais. No os preocupéis, es normal. Vale, otro imperial. Voy a quitarme todo, vamos a buscar costes 1, 2, 3, vale. Vamos a costes 2, y casi nunca lo vamos a querer lanzar. Por no decir nunca. Es muy raro que quieras lanzarte en turno 2, y tirarle esto para hacer daño. Su cara va a ser muy malo. Pues claro, quizás no hacer nada es peor. Esto me gusta más. Ahora él casi está forzado a hacer el trade. Pero vamos, él ha tenido coste 1. Y su coste 1 puede matarnos a nuestro que ha quedado. Eso es muy bueno para él. Ah, que ha decidido no tradear. Pues eso creo que es bueno. Ahí se ha arreglado mucho. Ahora sí, lo que ha hecho. Ahora sí, lo que vea. Vale, pues podemos jugar Vanya. Vamos a jugar esto. Como veis esta partida, estamos contra otros masos agresivos. Él la se debe con coste 1, y aunque va segundo, ha tomado la iniciativa de la partida. Posiblemente me cueste eso la partida. La legenda se empieza. No te dañe en ti. Solo las palabras que esperaba. ¿Yo? ¿En serio? ¿En serio? A ver, veamos. Voy a pegar aquí. Vamos a Venian. Revolucionamos. Vamos a bajar un poquito de daño. Vamos para esto. Está bien. Y está bien. Bueno, ahora tengo yo la mesa y él no tiene casi malo. Esta es nuestra oportunidad de remontar la partida. ¿Más daño? ¡Uf! ¡Cuánto daño! ¡Cuánto daño! Pues yo tengo que limpiar porque si no pierdo. Vamos a ver. Son... Esto hace ahora mismo... Vamos a ver esto. Ah, fue ahora mismo 3. Ese es 1 más 2. Sí. 3. Vamos a este. Vamos a este. Vamos a este. Vamos a evolucionar esto para no dar más daño. Y espero que no me pueda pegar mucho más daño a la cara. A las malas podemos... Bueno, a los suicidanos no. No, siempre te hace daño primero a ti. Antes que al rival. Así que la garra afilada no sirve para provocar empate, ¿vale? ¿En serio? ¿En serio? Vamos a hacer el lagro y... Vamos a ganarme. Vamos a esto. 2 en 4. Vamos. Ya no puedo jugar los dos. Tiene 4 heridas con... Con que le salga algo que ataque. Muy fastidiado. No puedo jugar. El falso ha perdido el oeste. ¡Yo voy a dejar la carga! A ver qué hace. Debe ir... Yo si fuera él iría a la cara. Siempre. Siempre a la cara. No puedo matar. No puedo matar. Tengo que ser dos turnos. ¡Squeinites! Prepará a la guerra. ¡Esto es la guerra! ¡Esto es el poder! ¡Esto es el poder de Dios! ¡Pero que no puedo matarlo! ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! ¡No puedo matar! Pues hemos perdido, de todas formas es normal, el imperial agro nos hace bastante counter. Yo casi todas las partidas que he jugado contra ese mazo me han dado, así que es normal. A ver, ahora que nos tocan, pone el rey calme. Ahí podría ver las partidas, o este mazo consigue atacar al rival muy rápido o no es capaz de acabar la partida. No es un mazo sin puntos débiles, si tiene un punto muy fuerte. Si tú lo consigues parar al principio, el mazo pierde automáticamente. Su capacidad remontada baja. Un combatiente con guardia, solo, con mucha vida, a veces es suficiente para que no pueda ganar. De hecho si, como el mazo vaya bajando un combatiente muy rápido y picándote y picándote y picándote y picándote, puede llegar un momento que te reviente. No. 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 defendiendo muy bien. Si un mazo se defiende muy bien, normalmente perdemos. ¿50%? Pues han tenido suerte. ¿Y yo? Pues ese 50% puede decidir la partida. Vamos a cortar los bastos, vamos a cortar los bastos, vamos a funcionar más de un cílago. Tenemos que presionar todo el rato. Aunque parezca que es imposible, siempre. Presionar, atacar, daño, daño y razar a la vez. Hay que ser creyente con este mazo. En plan, necesito 3 puntos de daño para ganar, a ver si os robo. Pues si tenéis sueldo, os robáis. Cumple todo. Y esta partida casi que está sentenciada. Bueno, lo de casi. Lo de casi sobra, ¿no? Pues la pegamos aquí. Y voy a completar la curva. Ponce de vida, turno 7, mucha vida. Pueden seguir defendiéndose. Segura. Pues sí, parece que afecta algo no poder robar los lobos tan pronto. No sé si esta partida sirven de ejemplo, pero... Son lobos me hubieran venido muy bien si lo hubiera robado el turno 2. Y el robar la carta no es tan bueno. Esto que hace... Uff. Yo solo tengo cartas de niña. Claro, también estoy robando un poquito más en esta partida. Vale. Ese es un amuleto que como se rompa 4 veces creo que ganaba partida automáticamente. Y va a pasar. No. Va a pasar. Va, ya ves como me gana la partida. Rompen la mola todas. Pues ha ganado. Y así nosotras se convierten en victoria. Tu fuerza es formidable. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. ¿Este mazo lo recomiendo para jugar? Sí. Parece que... me han dado unas palizas que me hacen malos. No os engañéis. Este mazo lo juegan mucho y al final... robas tantas partidas bien al principio que... subes. Quizás... el Winray no sea el mazo con el mejor Winray del juego. Pero como juegas tan rápido y echas tantas partidas, al final subes. Os lo digo, yo... desde rango A casi... hasta el A a 2... el 60-70% de las partidas las jugué con este mazo. Y subí. Así que si queréis un mazo muy, muy, muy barato para subir en Ranker... os lo recomiendo. Así que... hasta aquí el vídeo. No olvidéis... suscribiros. O seguirme en Twitter si queréis... saber cuando subo nuevos vídeos. Los me gusta siempre se agradecen. Y suerte en vuestros caminos. Viajaros. los documentos... no olviden debo ver el video.